Teniendo en cuenta que la atención primaria en salud es una de las más carentes, el secretario de salud efectuó una reunión con habitantes de la comuna 2 y 3 para realizar un estudio de las mayores problemáticas que aquejan a estos pobladores. Lo que hemos hecho es la socialización a la comunidad de esos resultados, de esos determinantes sociales que debemos de intervenir para mejorar la calidad de las personas que habitan en estas dos comunas 3 y 4. Es por eso que también en la mañana de hoy tuvimos la participación de algunos secretarios o delegados de despacho y el Consejo Territorial de Salud para que en conjunto se marque el seguimiento de que este diagnóstico sirva para algo y que de alguna manera contribuya no solamente a intervenir esos aspectos sociales que están identificados sino que podamos desde salud, desde la intersectorialidad para poder generar una acción de mejoramiento en las condiciones de los habitantes de estas dos comunas. Esperamos que esto no quede aquí, esperamos que tenga una continuidad en el resto del distrito de Buenaventura y en la zona rural y que realmente se vea como una medida de gerenciamiento social para la población bonaverente. El objetivo del proyecto es poder atender a este sector el cual carece de unas necesidades médicas las cuales deben ser atendidas de manera urgente. El objetivo de este proyecto es realizar una caracterización de la población de estas dos comunas en factores de individuo, familia, entorno, vivienda, con el fin de identificar posibles factores de riesgo para que en conjunto los diferentes sectores aúnen esfuerzos y propendan por realizar intervenciones conjuntas para lograr los mejores resultados desde el punto de vista de desarrollo del individuo, familia y comunidad, mejoramiento de calidad de vida y de condiciones de vida de las comunidades. Se espera que con esta implementación se logre la atención de muchos menores que se encuentran en situación de riesgo.